El balance que estamos realizando desde el Ministerio de Turismo para esta temporada de estival es un crecimiento casi de un 30% en varias de las zonas de los destinos, por ejemplo en la zona andina. Han crecido muchísimo los destinos como por ejemplo el Bolsón, Dinahuapi, que aunque sea que es chiquito, ellos han tenido casi ocupación plena en todo el verano. Bariloche dio su estadística a la Secretaría de Turismo casi con un 30%. Ellos calculan que entre enero y febrero han tenido cerca de 350.000 visitantes y bueno, por supuesto la costa rionegrina hacía mucho tiempo que no tenían esta cantidad de gente y la afluencia de gente que han tenido tanto el bañero y el cóndor, las grutas y playas doradas. Así que bueno, podemos decir que ha sido una temporada exitosa. Ha habido muchas consultas también en el valle y lo mismo que la línea sur. O sea, yo los contactos que he tenido con las secretarías de turismo o direcciones de turismo de cada uno de los lugares, ellos me han confirmado y me han dicho de que bueno, de que han tenido muchas consultas, de que ha habido gente que han tenido un pernote de una o dos noches en los lugares, principalmente en el valle o en la línea sur. ¿Y cuál es el análisis que se hace de esta buena participación del turismo en Río Negro? Y mucho tiene que ver con las políticas de nación con respecto a la protección, digamos, de los turistas y digamos la promoción que se ha realizado en el mercado nacional, los vuelos, por ejemplo en el caso de la zona andina, los vuelos de las promociones de aerolíneas argentinas, las nuevas aperturas de los aeropuertos, tanto sea de Córdoba como de Rosario, eso ha permitido una gran afluencia. Y además de todo eso, bueno, las promociones que se han realizado en la provincia de Río Negro, tanto sean alojamientos como en las excursiones, y nuestra política también de promoción y de marketing que hemos realizado desde la provincia, tanto sea en el mercado nacional como en el mercado internacional, porque también estamos trabajando mucho en el sur de Chile, ha permitido que, bueno, que nos hayan tomado como una de las provincias del norte de la Patagonia como importante para venir a pasar sus vacaciones.